Es así, hay uno por aquí, pero hay otro por allá, uno está en frente, y otro en el altar. ¡Ay, Señor! ¡Oh, Señor, tú eres grande, Señor! ¡Oh, gracias, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Sin ti nada soy, menos de mí, Señor. Dios, y más de ti, mi Dios, porque aquí, aquí, mandas tú, mi Dios. Te adoro, amor, y amamos, 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 y amamos. Amamos, y 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 amamos, Digno, digno, al poder de Dios, digno, por eso yo te adoro, Señor, y hay un pueblo que te adora, porque tu Señor está en nuestro altar, Señor, digno, 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 al poder de Dios. Oh, Señor, gracias, trino Dios, es una manzolana que sea, ay, Señor, se siente tu poder, es una manzolana que sea, ay, Dios mío, haz como tú quieras, Señor, haz como tú quieras, Señor, haz como tú quieras, Dios, ay, Dios mío, haz como tú quieras, Señor. Sí, Señor, haz como tú quieras, que siga la música y eso hay, que lindo, manos santas y vidas que ven aquí, Dios mío, haz como tú quieras, Dios mío, haz como tú quieras, mis amados, mis amados, mis amados, mis amados, mis amados, mis amados. Y adoran también las manos de Dios, mis amados, mis amados. Gracias, Señor. Te amo, te amo, te amo, ay, Señor. Te lo digas, Señor, porque todo esto me lo ha dado Dios, nada tengo, nada. Y lo que pone en mi boca Eso canto yo Porque Dios ha sido Tan bueno contigo Ay Dios mío Y a su nombre 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 Ay Dios mío A su nombre Y a su nombre Y a su nombre Gracias Santo Jesús Gracias Señor Ay Dios mío Santo Jesús Dile que está a tu lado Ay Dios mío De verdad Porque el que crea Que Dios no está aquí Mira Coge en frente Para que sienta Poder Función Y fuego Deja que te toque El Señor Será transformado Con su poder Gracias Señor Queremos saludarte En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Alabado sea el Señor Mi Salvador Mi todo Alabado sea el Señor A nombre de los ministerios Alabado sea el Señor Casa de refugio Solo para ti Mujer levántate Pastora Sin pastores Sin frontera Y sin límite Porque no puede haber frontera Y no puede haber límite Porque la palabra del Señor Nada lo puede detener Acabándole la salida Solo para ti Mujer levántate Porque también Alentamos Exhortamos Aconsejamos A la mujer Alabado sea el Señor No importa La etapa Dios nos da la palabra Porque la mujer Te puede levantar En el nombre Alabado sea el Señor A nombre de mi esposo Alabado sea el Señor A los guerreros Amén Alabado Jesús Saludos a los que están conectados Alabado sea el Señor A la pastora Amén Alabado sea el Señor A la pastora Anita Que ella viene de Georgia Alabado sea el Señor Y el Señor Nos conectó Y a su nombre Alabado sea el Señor Aleluya Dios tiene una palabra Poderosa de esta tarde En esta noche Alabado sea el Señor Y esto es algo distinto Alabado sea el Señor Se puede sentar Pero hay un pueblo Que adora a Dios Se puede sentar Pero la alabanza No la puede sentar Porque el diablo Lo que quiere Es que tú te calles Porque en tu adoración Hay un secreto Alabado sea el Señor Pero tú Vas a abrir tus ojos Porque aquí está Dios Que está dispuesto a ayudarte Alabado sea el Señor Y a su nombre Gloria Gracias Señor Yo voy a pedir Quiero hacer una ilustración Yo quiero que ustedes Abran la Biblia Síguelo Maestro Me está dando Por donde me gusta Que Dios sabe Dios me encanta Y donde está la unción Pues Él me da Para cantar Por eso les dije Lo que canté No lo escuchaba Ningún sitio Eso me lo amó Dios La cosa que me da Es que no me da tiempo A escribirlo Para cantarlo nuevamente Y entonces Y entonces Canta brazos El Señor Pero yo sé que algo Hace Dios A través de su Santo Espíritu Gracias Señor El Salmo 118 Verso 13 Salmo 118 Verso 13 Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Por si acaso me está viendo El esposo de la pastora Anita Saludos, bendiciones Alabado sea el Señor Pastora, profeta María Franco De Puerto Rico Saludos, bendiciones Hay un grupo de guerreros Que están orando por nosotros Gracias por esa juventud Alabado sea el Señor Gracias Todos los tienen Salmo 118 Verso 13 Gracias Señor Y dice la palabra del Señor En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo La iglesia dice Amén A la palabra del Señor Dice así Me empujaste Oh my God Hay muchos que han sido Empujados de verdad Me empujaste Con violencia Significa que no fue Me fue violentamente Me empujaste con violencia ¿Para qué? ¿Para qué? Pero qué lindo Dios Pero me ayudó Jehová Pero me ayudó Jehová Pero me ayudó Jehová Pero te va a ayudar Jehová Alabado sea el Señor Yo le voy a pedir Voy a hacer una corta ilustración Ustedes se pueden sentar Alabado sea el Señor Y que quiere caerse de pie Adora a Dios Adora a Dios Alabado sea el Señor Amadanita Pasa por aquí Dile al que está al lado Mírame Me empujaron con violencia Pastor Martín Te han empujado con violencia Gracias Señor Vamos a ver ¿Qué es lo que es empujar? Tengo mis pies firmes ¿Qué? Alabado sea el Señor Espújame Y mire Lo notamos con soledad Saben que lo único Que a mí no me gusta Es que me empujen ¿A quién le gusta que lo empujen? No, sinceramente ¿A quién te gusta que te empujen? No Empújame Todo lo que tú tengas ¿Qué ustedes están entendiendo? ¿Qué ustedes están viendo? Empújame Suave Anita ¿Todo lo que tienes? No Suave Suave Mira cómo dice que empujen Para toda la noche Ay santo Jalabamos el Señor Mira lo que dice El significado Hacer fuerza Ahora Porque el empuje Te quiere sacar de tu posición Vamos a ver Con fuerza Pero yo voy Hacer fuerza Tú me empujas Porque tú me quieres sacar De esta posición El día No quieres sacar a muchos Señor 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 Mético Guave Porque tú tienes que hacer fuerza y las únicas fuerzas que tú puedes utilizar no es la tuya porque no es con tus fuerzas es con la tuya que está la misma su todo ¿por qué? ok, vamos a ver ¿cuál es la posición de un soldado? párate ¿cuál es la posición de un soldado? es problema es que si le falta no, en el nombre de Jesús yo voy a que no, empuja tú a ella no, no, ya vamos a empuja a la leche ella es fuerte bueno, vamos a tratar cojándole espiritual amén sí, yo voy a tratar de no mover porque me empuja a la leche porque me empuja a la leche ¿qué me hizo? me hizo mover de la leche en otras palabras me sacó un poco de qué? ¿qué es el lugar? en la que sí dice hacer fuerza me voy a sentir ¿qué la estoy haciendo? ¿qué yo estoy haciendo? porque la quiero mover ¿verdad que sí? pues así es mucho que el diablo los pone y empieza a empujar y empieza a movernos de un lado a otro con problemas con tormentas con impenderales para sacarlo de la posición que el diablo los pone aleluya aleluya otra definición santo Jesús es un acto de violencia el enemigo está allá está incendi acto de violencia porque él se tiene que remover los mismos infiernos y todo esto es el instituto que se le muere en la que no uno se diga el ejercicio sigue y en adelante hay nada todo él va a buscar la manera de aceptar la violencia a meter el miedo va a buscar la manera de todas formas la definición dice acto de violencia con la posibilidad ven con la posibilidad de que caigas porque eso es lo que quiere yo tengo que hacer esto porque es posible que con el empujón que lo voy a dar porque está llegando al nivel de Dios pero le voy a meter un empujón con esta prueba que se le dio la necesidad de la humanidad ¿por qué? ¿por qué posibilidad? porque ¿quién es que está contigo? yo voy a poder o soy y cante entonces él está tratando que es posible que nace acá y es posible tenemos que hacerlo a él por el amor de Dios hablamos de la mente espiritual porque el enemigo quiere hacernos caliente entonces se reúnen yo sé que ora yo sé que ayuda yo sé que adora pero en una situación que se calle la boca y de verdad de eso lo uso metemos mano como decimos puertónico soy puertomiteña por si acaso digo una palabra que no es de la bueno le pido de corazón que por qué tenemos que hacer de tripa por si y tenemos si es posible que se arrastre que coma mierda que coma pecado porque es la única manera de evitar que llegue al propósito de Dios dice aquí una definición hacer presión presión so Dios te dice tienes que ir a los papás y tú te confías y empieza la presión y empieza la presión ¿qué presión? ¿cómo la viste con tus manos? ¿qué presión? ¿más? ok háblame con tu mano acá porque dice aquí hacer presión para impedir quieren impedir que tú cantes Dios te tiene el talento de cantar quieren impedir que tú abras tu boca y diga lo que Dios ha puesto en tu boca y quieren impedir que tú abra tu boca para que adores porque cuando tú le adoras las cadenas de muchos se caen su presión es lo más de la presión de la presión hacia mucho que me digo así tú estás parado y tú sientes pero te quedas firme parada en la rota parado agarrada es la única manera porque dice alabamos alabamos el Señor gracias miren hay unas presiones en la Biblia que son distintas de los y estas presiones lo dice pero en una forma distinta esta versión versión N B de bueno y B dice hiciste cuanto pudiste por matarme usted sabe cuánto el diablo quiere estar del medio porque somos amenazas porque Dios te llamó a ti desde antes que tú nacieras y dijo esta va a ser pasos esta va a ser misionera esta va en el hospital esta va aquí lo escribió antes de que tú nacieras entonces según tú vas creciendo y te vas acercando al Señor según tú estás teniendo como siempre digo a todo el mundo encuentros con el Espíritu Santo porque es la única manera que tú vas a poder vencer encuentros con el Espíritu Santo una genuina comunicación todos los días no es cuando me parece porque si yo lo hago cuando me parece el empujón que me va a dar a mí que el diablo que me odia con tanta fuerza me va a derribar eso dice hiciste cuando pudiste por matarme enemigo pero el Señor me ayudó ven en busca la manera de quitarme hay otra versión que dice violentamente o sea que no es así no cuando tú me no lo esperas yo no sé cuando tú estabas en la escuela este es que tú estás en una fila estás en la escuela tú viste en la escuela y vive un enemigo tuyo te convirtió de su empresa de él porque el propósito era sacarte de la fila el propósito era que tú te metieras sin problema eso dice aquí violentamente me daban empujones o sea que eso es empujones leo uno en dos o tres para que cayese pero el Señor me entró otra versión me empujaban intentando derribarme pero el Señor me ayudó son él a muchos ha empujado a muchos está intentando derribarlos alabados alabados el Señor a muchos ha tratado de quitarlo alabados el Señor le ha dado empujones tras empujones pero hay un que los ayuda a todos que ha prometido estar con nosotros y lo dejaron entonces hay uno que tengo aquí que dice me empujaron con violencia para hacerme tropezar cuidado porque estamos caminando en una senda recta una senda de rectitud en donde solamente lo podemos lograr es a través de las fuerzas de Dios porque si tú te dejas llevar por las tres enemigos que tienes porque tenemos tres enemigos el mundo cuidado donde te metes porque están intentando que te empieces y te sacas del camino porque con una pose la tropieza es decir si estás caminando o te puedes caer o te puedes desviar cuidado y eso es lo que el enemigo quiere alabados al Señor sacarnos del camino correcto pero si nos mantenemos firmes la única manera de mantenernos firmes es a través de la búsqueda este salmista de acuerdo a la Biblia es un salmista desconocido no se sabe quien lo escribió se sabe que estaba pasando por una situación tan terrible pero él exclamó aunque me empujaron aunque hicieron tantas cosas pero alguien me ayudó no estaba solo no estaba sola porque tú eres mi fortaleza eso lo dice el otro versículo alabados del Señor lo dice mi fortaleza y mi cántico es Jehová y él me ha sido por salvación aunque me rodearon como abejas las abejas se pasan y el diablo mira aquí mira aquí mira aquí lo que está haciendo ah tú puedes hacerlo y empieza y empieza rodeando tu mente para darte el empujo para quitarte la vida porque él vino para matar robar y escribir pero si hay un pueblo de Dios que conoce quien es Dios y la única manera de conocer quien es Dios es a través de su palabra tú quieres conocer a alguien que es lo que tú haces dame un teléfono y lo hace todos los días mientras más tú llamas a esa persona más tú lo estás conociendo vamos a salir ¿verdad? lo estás conociendo porque te estás comunicando la única manera de comunicación con Dios una relación perfecta con Dios que aunque me está mucho y que me me ha dificultado el que dijo que te va a ayudar no cambia el que dijo que te va a ayudar no tiene no boca el que dijo que te va a ayudar no falla a mí no te has fallado jamás es hombre para que mienta mi hijo de hombre que se alivienda si Dios te dice no temas yo te sostengo yo te ayudo es porque él sabe que va a venir una situación en tu vida porque el enemigo quiere sacarte del camino correcto para que coja el incorrecto porque sabe que Cristo viene y él sí quiere llevar a mucho al lugar que le toca a él al amado entonces Señor me ayudó Jehová si tú le conoces es a través de Cristo mientras más tú escudriñas y más más tú hablas con Dios y en el mensaje de ayer te estás quieto o te estás quieta en otras palabras tú guardas silencio porque hay momentos de hablar hay momentos de gritar pero hay momentos de callarse la boca para que nosotros reconozcamos quién es Dios está quieto y veréis quién es Dios cuando ven y le empujó tú estás tranquilo porque es que Dios no te va a soltar de la mano si él dice yo te sostengo de mi mano ¿quién te va a sacar a ti? ¿quién va a venir a soltar tu mano de la mano de Dios? por más que haga violencia por más que te sacuda tú sabes quién es Dios tú le vas a creer solo a Dios tú no vas a temblar tú no le vas a tener temor porque como tú estás sostenido de la mano del Señor y tienes relación con el Señor tú le crees a Dios y a nadie más esto te hace fortalecerte esto te hace fundamentarte sobre la roca y aunque venga en pobo y aunque venga el viento y es posible que aunque te estés casi así hundiéndote la mano de Jehová te sostiene y te levanta santo tú eres Dios y a su nombre y a su nombre y a su nombre Él lo que quiere que nosotros le digamos mi Dios eres tú qué lindo que en lo que sea que tú estés pasando mire Él sabe que ellos están con nosotros es lo que quiere poner en tu mente esa duda y no podemos dudar porque el que duda es como la ola del mar si la Biblia dice que en el mundo tendremos adicción va a venir momentos en nuestras vidas estos momentos es para que tú te fortalezcas que tú dependas usted sabe lo que es depender de Dios 100% que aunque venga el viento el empujón tú estás firme parada parada en esa roca es más como tú conoces a Dios tú vas a confesar tú vas a hablar tú vas a citar palabras lo que hizo Cristo allá en el desierto no te equivocaste tú estás sacanás que eso no te reprendas tú no tienes parte de eso esté conmigo te equivocaste que el que está conmigo es Dios el poderoso gigante por eso hay que conocer palabras y hay que decirle como dijo en el verso 28 mi Dios eres tú como tú mi Dios eres tú y te alabaré son esos momentos que tú te sientes es posible agobiado es que te están sacudiendo y quieren desviarte del camino entonces tú vas a decir mi Dios tú eres mi Dios tú vas a decir mi Dios eres tú tú vas a decir Dios mío te exalto Dios mío te alabo y mientras tú le exaltas y mientras tú le alabas él no puede aceptar porque hay un secreto en esa adoración y ustedes saben bien ahora vamos a enseñar como el pueblo de Dios puso ver la gloria de Dios a través de la adoración y a través de la alabanza el enemigo trataba una y de otra manera de meter miedo no me pongo porque al ser humano al enemigo le gusta meterle miedo ¿a qué? ¿por qué? al ruido no se le puede tener miedo si él viene como león no es un león si ustedes lo odien rubiendo no es un león pero como él sabe que el humano uno de los sentimientos es el miedo y después del miedo pues sale ocurriendo nosotros conocemos un poderoso gigante que está con nosotros no somos de los que corremos y no somos de los que nos acobatamos somos valientes porque el reino de los cielos se hace y solamente el cobarde los valientes son los que van a rebatar el cielo son no importa qué situación tú estás pasando aquí lo que vale es que Dios es más ya Dios sabe que te va a dar un poco Dios está hablando con el propósito ya Dios ya Dios sabe lo que te va a pasar pero Dios no está mintiendo alerta tengan cuidado abran su vista espiritual miren no le abren portales no le abren grietas ni una pequeña grieta al enemigo porque él es un presentado que es lo que está buscando la manera de hacerte caer no te metas en lugares equivocados le estás abriendo puertas al diablo que cuando te metan en tu ojo no es que para derribarte es para quitarte y para evitar esto hay que vivir una vida consagrada someter pues a Dios tenemos que estar viviendo una vida sometida a Dios como tú puedes vivir una vida sometida a Dios si tú no realmente no conoces quién es Dios porque para conocer a Dios hay que comer esta palabra como el rojo se recuerda del profeta que le dijo come del rollo de aquí para abajo era dulce a su palabra aunque él era amado por el principio porque esta palabra te va a decir cómo andar cómo vivir cómo hablar cómo actuar qué decir cómo hablar esta palabra porque esta palabra es como un espejo ¿quién aquí no se mira en un espejo? ¿quién no se mira en un espejo? porque en el espejo se ven nuestras imperfecciones y cuando salimos queremos que todo se vea ¿verdad? así calabo como decimos en Puerto Rico chuchi soy puertorriqueña ay Dios mío a la voz son los espejo son los miranos estoy bien estoy bien tengo algún área sucio me puedo tirar esto es un espejo eso tenemos que mirarnos todos los días a través del espejo según los sacerdotes en el antiguo testamento antes de ministrar gracias Señor ellos tenían que ir a la fuente de bronce porque ellos tenían que hacer sacrificios entraban por la puerta y ahí estaba el altar de holocausto pero al ladito estaba el altar de bronce y antes de hacer sacrificios ellos tenían que dirigirse al altar de bronce fuente había una agua en donde era hecho de espejos en donde cada vez que se miraban tenían que limpiarse entonces ellos podían ver el área que estaba sucio porque ellos tenían que ministrar al pueblo nosotros tenemos que estar en la palabra Dios mío cual es la área porque el enemigo está intentando el enemigo quiere derribarme Dios mío que situación está viniendo y me está moviendo con fuerza Dios mío que área no le puedo abrir portales en ningún momento mientras nos lavemos en ese espejo la palabra porque la palabra te va a decir cuidado y cuando vamos al padre le decimos vina padre estos son mis planes porque cuando tú tienes relación con el señor tú no haces nada nada sin contar con tu Dios el cual te ayuda padre que tú crees esto no es para ti por si acaso esto es dependiente de Dios porque sabe lo que me va a pasar sino que al padre sin padre esto es lo que yo deseo hacer no es hacerlo empezar a hacer y después tú decir varón a varón de Dios yo quiero ir a tal sitio por aquí cuando ya sacaste el pasado no